No, no hay una cosa más bella que el cielo que nos cobia No, no hay una cosa más bella que el cielo que nos cobia Su azul de mar, sus blancas nubes y su rojizo al despertar en un país tropical No, no hay una cosa más bella que el cielo que nos cobia Donde el gallo en la mañana nos regala su cantar No, no hay una cosa más bella que el cielo que nos cobia Ahí va el jibarito, sule, lola y sule, lola y No, no hay una cosa más bella que el cielo que nos cobia No, 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 no hay que aseguro no lo hay No, no hay una cosa más bella que el cielo que nos cobia El toro brinca al hacer que enamorado de la luna Le canto pegando el río, luna como turisuna Luna, lunera, cascabelera Luna, lunera, cascabelera Luna, lunera, cascabelera De noche brinca la cerca que abandona la maná Luna, lunera, cascabelera Con su manto de alabantro la más bella de los atros Luna, lunera, cascabelera Ahí va el jibarito con su gallo y sus pollitos Luna, lunera, cascabelera Le canto pegando el río, luna como turisuna Luna, lunera, cascabelera Con tal gallo en la mañana nos regala su cantar Luna, lunera, cascabelera Luna, lunera, cascabelera Pero que clase salsa Luna, lunera, cascabelera Donde la naturaleza no regala su belleza No, 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 no. Donde Olivia se arruinó el don Frank Uruy le está cazando Joria ya le ha dado salto Y Frank Torre está bailando Azul de mar Y sus placas tú ves Vaya Tommy, que estamos en carrera de nuevo Frankie Y que diga Julio César, man ¡Ale María, que cuesta su tío! 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 ¡Ale María, que cuesta su tío!